El siguiente, es un programa de producción nacional independiente, y en la conducción, Rodolfo Gutiérrez, certificado de locución, catorce mil cuatrocientos cincuenta y uno. Esta emisora, no se hace responsable por los conceptos emitidos, durante la transmisión del mismo. Este es un espacio de información y entretenimiento, transmitido en horario supervisado, que de ser escuchado por menores de edad, requiere la supervisión de padres y representantes. A continuación, el show de las loterías, con su circuito de emisoras a nivel nacional. Amigas y amigos, bienvenidos al show de las loterías. Aquí estamos, el equipo grande del show de las loterías, para llevarles la mejor información en los animalitos, la mejor información en las loterías, el parley, todo en deporte, en el show de las loterías, que llega en nombre del triple gordo, está gordísimo, el Kingo Táchira, de la lotería del Táchira. Inversiones al gran sol, de José Gregorio Gallardo, Carmen dos mil, de Don Alirio Cabrera, en la calle cuarenta y dos, entre veinte y veintiuno. El imperio de la suerte, de Sandro Sánchez, en la calle treinta y dos, entre veinte y veintiuno. Me salvé del popular gocho en la vía Duaca, la clave punto com, carrera veintitrés con calle doce, el gran ganador dos mil y siete de Israel Guedes, en la carrera treinta, entre veintiocho y veintinueve, for you, y su gran red de agencias. Además, recibiendo listas con buenísimos porcentajes, comunícate al cero cuatro catorce, quinientos cuarenta y seis, cuarenta y cuatro ochenta y nueve. Service Frenos Barquisimeto de Egar Pereira, lo mejor en frenos, calle treinta y tres, entre carreras treinta y tres y treinta y cuatro en Barquisimeto. El mejor pescado de la ciudad, está en Gene Pesca, de Mino Mitrano, subiendo por el canal lento de la avenida Venezuela, esquina calle treinta y seis. El trébol de la suerte, en la carrera uno, entre calles seis y siete, de Barrio Unión. El Kino Táchira, el juego del pueblo venezolano. Es por Loterías, de José Gregorio Gallardo, y su gran red de agencias, Sweet Home Loterías, del gran amigo Alec, en la calle sesenta, entre carreras doce y trece. Estamos presentándoles, el show de las loterías. Comercializadora Barrios, de Fernando Barrios, recibiendo listas a nivel nacional, con buenísimos porcentajes. El mejor soporte técnico, atención de primera, y lo más importante, el pago inmediato de los premios. Le instalan la computadora y todo el sistema electrónico, completamente gratis. En Barquisimeto, calle cuarenta y ocho, entre carreras doce y trece. Y a nivel nacional, puedes llamarlo al cero cuatro veintiséis, cinco cinco siete ochenta y uno cincuenta y seis. Por Movistar, cero cuatro veinticuatro cinco cero dos cinco seis seis seis. Comercializadora Barrios. Receptora de Loterías For You, le brinda a las agencias de loterías el servicio de computación, el servicio de sistema para trabajar con todas las loterías, los parley, los animalitos, todas las jugadas. Te la brinda, la banca For You, de Juan For You, en Barquisimeto, Estado Lara, en la avenida Vargas, entre carreras veinticuatro y veinticinco. También lo puedes ubicar por el cero cuatro catorce, quinientos cuarenta y seis, cuarenta y cuatro ochenta y nueve. Es la banca For You. En el oeste de Barquisimeto, suic son loterías del popular alec. Triples, terminales, los animalitos, las máquinas de diversión, los distintos prospectos de las loterías. Allí encontrarás, ahí está la suerte, con las grandes rifas de vehículos, motos, dinero en efectivo, en Suicom Loterías, calle sesenta, entre carreras doce y trece, la que manda Suicom. Pollos asados, el mejor pollosado, y a la bróster de la calle sesenta. Pollos asados, Suicom, el mejor pollos asado, y a la bróster de la calle sesenta. Pollos asados, Suicom, el mejor pollos asado, y a la bróster de la calle sesenta. Centro de apuestas, la esquina millonaria del popular flaco, siguen creciendo. En Barrio Unión, carrera tres, con calle diecisiete. En San José, carrera ocho, por la Mazarelo. En San Jacinto, acertijo millonario, en la intercomunal vía Duaca, pasando el tren. También, Jegar Apuestas, diagonal a Nuevo Siglo, en la calle veintiuno. Centro de apuestas, total. Calle veintiuno de Barrio Unión, cerca Lince. Todas, con el aval de José Gregorio Gallardo, y la receptora de loterías, Millón Crux. ¡Qué buena es la receptora de loterías, Millón Crux! Usted que tiene agencia de loterías, trabaja con ello. Te instalan todo el sistema, la computadora, y el pago inmediato de los premios. Porque así trabaja la receptora de loterías, Millón Crux. Cero cuatro doce, nueve cinco cuatro, treinta y seis noventa y siete. Cero cuatro veinticuatro, quinientos cincuenta, siete uno nueve siete. A trabajar con la receptora de loterías, Millón Crux. Y José Gregorio Gallardo. Estás en sintonía del show de las loterías, con Rodolfo Gutiérrez. Aquí seguimos a través de Órbita 88.5 FM. La emisora que manda en Maturín, Estado Monagas. ¡Qué buena es Órbita! El show de las loterías también puedes escucharlo a través de la web radiomundialrg.net y en la web radiopopular1130am.com El show de las loterías puedes buscarlo en YouTube. Ayer, por cierto, no pudimos llevar el programa, no pudimos subirlo a YouTube porque estuvimos desde la tarde. Escuchen bien, desde la tarde del miércoles. Hasta ayer en la tarde-noche sin luz, aquí en Barquisimeto. No pudimos enviar el programa, por supuesto, tampoco lo pudimos subir en YouTube. Aquí estamos, pues, con la información para hoy sábado, recordándole nuestra suscripción por el 0412-534-7511. Ayer lo volvió a hacer la bruja de Katia en cada uno de los audios. Ahí estaba respondiendo ese 527 en permuta que estaba indicando. Hubo triple directo en los audios, tanto de la tarde como en la noche. Consiguieron con los audios, tanto los oyentes de radiomundialrg.net, como también los que están suscritos con el travieso Daniel. Porque recuerden que yo les envío a cada uno de ustedes, les envío el audio de los que están suscritos para que escuchen la información de los más buscados y de última hora. Así que aquí estamos, recordándoles la suscripción por el 0412-534-7511. Es la suscripción, mi pueblo, del travieso Daniel. No pierda tiempo ni de ventaja, 8 de la mañana en adelante, a escuchar la emisora que está matando la liga, radiomundialrg.net. Esto y mucho más, disfrútalo, mi pueblo, en radiomundialrg.net. ¿Cómo escucharlo? Gratis. Busca tu computadora o el celular y buscas allí radiomundialrg.net. Vamos de inmediato con el saludo y los buenos días de Johnny Rodríguez. Muchísimas gracias, mil gracias a Raúl Fogutierrez y a todo el equipo ganador del show de las loterías. ¡Qué bueno es! Loto activo. Ayer cobramos tempranito a las 10 de la mañana, 10 de la mañana, 10 de la mañana con el 13 al 110 para hoy sábado. Anote, loto activo. El 4, la alacrán, el 4, la alacrán, el 4, la alacrán, el 10, el tigre, el 10, el tigre, el 10, el tigre. El 16, el oso, el 16, el oso, el 16, el oso, el 16, el oso. Y el 28, el samuro, el 28, el samuro, el 28, el samuro, el 28, el samuro. Pero de esos 4 animalitos, uno solito es el más fuerte para loto activo. ¡Anótate! 0, 4, 12, 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4. 0, 4, 12, 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4. ¡Para la suscripción! Vas a recibir el animalito fuerte del loto, el animalito fuerte de la granjita y el animalito fuerte del guachero. Tripletas y polla. Granjita. Ayer cobramos dos veces. Por cierto, el jueves hubo tripleta. El jueves hubo tripleta el jueves en la granjita. 11 de la mañana, el 23 de la cebra. 12 del mediodía. La jugada más fuerte de todo el día, el 26 de la vaca. Y cerramos con el 30 del caimán. Tripleta el día jueves. Y ayer viernes, dos veces. A puntico de otra tripleta. Cobramos a las 12, 12, 12, 12, 12. Con el 25 de la gallina que tiene 5 días seguiditos saliendo. Y a la 1 con el 6, la rana. Y a la 1 con el 6, la rana. Dos veces ayer en la granjita. Anote para la granjita. El 5, el león, el 5, el león, el 5, el león, el 5, el león, el 19, el chivo, el 19, el chivo, el 19, el chivo, el 19, el chivo, el 19, el chivo. El 24, la iguana, 24, la iguana, 24, la iguana, 24, la iguana. Y el 32, la ardilla, el 32, la ardilla, el 32, la ardilla. Pero, de esos cuatro animalitos, uno solito es más fuerte para la granjita Anótate, 0412-1348604, 0412-1348604, para la suscripción Vas a recibir el animalito fuerte del loto, el animalito fuerte de la granjita El animalito fuerte del guacharo, tripleto, apoya todo para ti Hablando de guacharo, anote guacharo activo 45, 50, 52, 58 y 68, 45, 50, 52, 58 y 68 Pero, de esos cinco animalitos, uno solito es más fuerte para el guacharo activo Anótate, 0412-1348604, 0412-1348604, para la suscripción Vas a recibir el animalito fuerte del guacharo, el animalito fuerte del loto El animalito fuerte de la granjita, tripletas y polla, todo lo que pida de allí Triple chance en línea Ayer le recomendamos el 094 Salió el 094, pero en el astral En el chance Le indicamos el 094 Salió el 094, pero para el astral Los que juegan AAA, AAA y AAAC, sí cobraron Hay poca gente que juega AAA, AAA y AAAC, porque el AAAC generalmente se vende con el signo Pero, hay otras personas que lo juegan sin el signo 094 salió para el astral Para hoy, 93, 95, 79 93, 95 y 79 son los terminales Anótese para los triples 0412-1348604, 0412-1348604, para la suscripción Va a recibir los triples el chance Ahí ve, 1 de la tarde, 4 y 30 de la tarde y 7 de la noche El triple por un bolívar, le pasa 600 bolívar, por 10 bolívar 6 mil Pendiente a toda la afición hípica de Venezuela La 11 competencia para este domingo la rinconada Bueno, Catira hermosa Con Robert Capriles en la segunda carrera El 7 Catira hermosa con todo Con Robert Capriles La exacta con el 6 Lady Rocket Y en la válida En la válida, en la válida En la segunda válida Séptima carrera, son 11 Séptima carrera, segunda válida El 6, Essential White Tiene dos semanas explotando los relojes en los ejercicios Tiene dos semanas explotando los relojes en los ejercicios Essential White Si responde a lo que viene haciendo los ejercicios Está gana y fácil Así que a ligar con todo en la segunda válida El número 6, Essential White Con todo La exacta con el 2 Jackie Design Usted puede recibir Dos marcas por carrera de la primera a la última Cinco fijos para jugar bien, pero bien afincado Como te gusta a ti De esos cinco fijos te voy a decir Cuáles son los más fijos Te voy a dar el cuadro para el 5 y 6 con sus líneas Te voy a dar la polla sin favoritos de Gaceta Te voy a dar la polla con favoritos de Gaceta Y te voy a dar cuatro carreras claves Que son cuatro carreras donde no son favoritos de Gaceta Al estilo el Gran Coliseo Más de 260 Al estilo Gabo Guay Más de 60 Cuatro que no son favoritos de Gaceta Todo clarito Cero, cuatro, doce, uno, tres, cuatro, ocho, seis, cero, cuatro Salud y suerte para todos Aquí estamos y seguimos en la última parte del show de las loterías Porque ya viene el chalanero José Luis Santos con su valiosa información Les recuerdo Ayer no pudimos subir el programa a YouTube Tampoco lo pudimos mandar para órbita Porque no hubo luz en la zona acá donde estamos en Barquisimento Nuestras disculpas por ese motivo que escapa de nosotros Y por lo tanto pues recibimos muchos, muchas llamadas Mensajes, la gente escribiendo ¿Qué pasó? Que no está el programa en YouTube Que no lo pudimos escuchar por la radio Que no lo pudimos escuchar por la web Ese fue el motivo Pero sí pudieron escuchar los audios Que comenzaban a las ocho de la mañana Con nuestros colaboradores Ahí sí los pudieron escuchar Y en los tres audios que les envié Reventó El de la bruja de Katia Que su información es gratis Y yo se las doy también en el audio Se las hago llegar Y se las hago saber A todos ustedes Reventaba el 527 en permuta Reventó el terminal La serie Bueno Y en el audio de la tarde Y luego en el de la noche Hubo triple directo a mi pueblo Ahí está la diferencia Con el travieso Daniel 0412 534 7511 Es la suscripción mi pueblo Del travieso Daniel Hoy sábado como todos los días Ocho de la mañana en adelante Escuchando la web Radio Mundial RG .net Mañana tenemos información hípica Para la rinconada Les adelanto Las carreras están bonitas Y parejas Y hay que sellar El 5 y 6 Porque recuerden Que no aparecieron Boletos con 6 La semana pasada Y queda acumulado Para este domingo Hay que sellar Mi pueblo Hay que sellar Para buscar la suerte Con El equipo grande Del travieso Daniel Recuerden que mi suscripción Yo también Les mando las marcas De todas las competencias Máximo Dos marcas por carrera Y Entre Cuatro Y cinco Fijo En la reunión Así que Estén pendientes Espero tu mensajito Tu información Para la suscripción Al 0412 534 7511 Llega el regalito abierto Del travieso Daniel No pierda tiempo No de ventaja Aquí está el regalito 321 321 Regalo abierto Ender Luzardo Del travieso Daniel Para los animalitos Siguen esperando el 12 Para mí Y se lo digo con Propiedad Esos animalitos Cuando vienen full Se ponen bravos Y no salen Ese 12 Para mí Es que lo juegan Demasiado Entonces Hay que tratar De jugar Pero baratico Para que el animalito No se ponga bravo Ese numerito Y pueda salir Así que El 12 Y el 36 Mi toñeco Abierto Para todos Ustedes Que la pasen De lo mejor Y aquí está Para todos Ustedes José Luis Santos Tremendo Pronosticador Buenísima Su información Y su orientación Y está Con nosotros En el show De las loterías Adelante José Luis Muchas gracias Rodolfo Gutiérrez Venezuela Feliz sábado Y muy buenos días A toda la gente Que nos escucha Tras del show De las loterías A nivel nacional Y también la gente Que está en YouTube Búsquenos como El show De las loterías Suscríbete al canal Dale a la campanita Para que al momento De subir nuestro programa En YouTube Te llegue la notificación Y así Podrás disfrutar De 365 días Del año De la información Del show De las loterías Porque en el show De las loterías Se gana Todos los días Animalito Caballo Parley Triple Y tú lo sabes Muy bien Nos preparamos Por una jornada Interesante Hoy sábado Y bueno señores Pendiente Mañana domingo 5 y 6 millonarios 40 millones De bolívares O como usted Lo quiera llamar Un millón De dólares A sellar Escuche los programas Mañana domingo Por lo menos Les voy a dar Una buena línea Por acá Y lo más importante Usted Tiene que suscribirte Con los mejores Usted Tiene que Citearse Con los mejores Y usted No debe Quedarse Sin sellar Mañana domingo Le tengo Una mega promoción Esta semana Ha sido un exitazo Se han dado Banquete Todos los que están En el trip En la suscripción Navideña Se han dado Banquete Yo le voy a poner Este aquí Todas las personas Escuche bien Todas las personas Todas las personas Que se suscriban Con el plan VIP Los voy a poner A jugar Desde hoy Y su plan Navideño Comienza el lunes No entendí Chalandero Muy fácil Usted va a cancelar El monto Del plan VIP Y yo lo voy a pasar Automáticamente Para el plan Navideño Y le voy a regalar Toda Le voy a regalar Toda la información De hoy sábado Y mañana domingo Incluyendo los caballos Eso sí Las primeras Cinco personas Usted me llama Hoy Me dice Chalandero Voy por el plan VIP Ok Va a pagar Va a cancelar El plan VIP Y yo Automáticamente Lo pongo a jugar Desde el lunes Con el plan Navideño Donde han jugado Todos los suscriptores Esta semana Y le ha ido Muy muy bien Y usted Juega Hoy sábado Gratis Y juega Mañana domingo Gratis Y aparte De los caballos Solamente Para las primeras Cinco personas Solamente Para las primeras Cinco personas Me llaman Chalandero Cuanto Cuanto es el plan VIP Ok Automáticamente Al momento De usted Cancelar el plan VIP Yo se lo cambio Yo le pongo La diferencia Y lo cambio Para el plan Navideño Le regalo Toda la información De hoy sábado Le regalo Toda la información De mañana Domingo Incluyendo los caballos Que sabe usted Si usted es el cuadro Millonario Que sabe usted Si usted se gana El millón De dólares Y el lunes Feliz Y contento Comienza a jugar El plan Navideño Cuando usted vea Todo lo que tiene El plan Navideño Y lo que apenas Lo que va a pagar Es el plan VIP Usted va a decir Vale la pena Vale la pena Tenga cuidado Si entre hoy Sábado Y mañana Domingo Usted no saca El costo Del plan Que usted pagó Y juega Gratis Todos esos días Con el plan Navideño Ahí lo tienen Pues Las primeras Cinco personas Al 0414 348 0542 Caliente Rana Ratón Ratón Rana Rompebanca Caballo Pavo Pavo Caballo Dato atrasado Camello Culebra Culebra Camello Si sale el camello Va a salir la culebra Si sale la culebra Va a salir el camello Más vendido Burro Iguana Iguana de burro Y como Me dieron un dato Para guacheros Y yo sé que va a salir Yo se los voy a regalar A todos ustedes Pero este que está aquí En el medio Me lo guardo A los suscriptores En el plan navideño Abierto 26080826 Este que está aquí Que tiene el asterisco Que tiene el círculo rojo Este es exclusivo Para los que tienen El plan navideño Hoy El guachero de oro Que está allí Que tengan buenos días Nos escuchamos mañana domingo De lunes a viernes De 6 y 30 A 7 de la mañana El show de las loterías Con la mejor información en la lotería Además Invitados especiales Para toda Venezuela La 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 La